Las cámaras de vigilancia juegan un papel importante para identificar a los criminales y hechos de repudio como el siguiente. Este jueves por la mañana, una mujer que caminaba en la segunda calle A, Colonia Tecumumán, en la zona 15, fue interceptada por dos ladrones a bordo de una motocicleta. Como estatua, se queda al observar que uno de ellos no le despega la mirada. La impotencia y el terror se apoderan de ella en segundos. La primera reacción de la víctima es sacar su celular de uno de los dedos y entregárselo. Pero el teléfono no es suficiente para el cobarde ladrón, quien además aprovecha a manosear a la mujer y comprobar que ya no tenía más objetos de valor. ¿Hasta dónde ha llegado la delincuencia? Ahora los afectados ya no esperan ningún comentario o amenaza de parte de los delincuentes. Ya saben que deben entregar sus pertenencias a cambio de su vida. ¡Gracias!